¡Ay, qué horror! Un accidente. Están buscando algo. Si esquivás, para que te cambiás de carril, de ahí sí, ahora estaríamos lamentando un accidente. ¡Te come de acá! ¡Te voy a agarrar! Cerrame la puertita, por favor. ¿Qué es lo que hay? Son espantos. No lo mires. No me quise bajar. No me bajé. La Vero se pegó, flor de susto. Yo no creo que sea nada, pero para que ella esté más tranquila... Maquiadina en la ruta. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡Los deditos! No pasó nada. Es ahí, Marcos. Te estás pasando. Te asustaste. Atropellaste a un perro. ¡Marcos. ¡Suscríbete!